¡Suscríbete al canal! 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 tan hermosa. Bienvenida. Vamos a iniciar por ahí. Vamos a contarle a la gente precisamente qué es eso de la energía vital. Mira, nosotros tenemos, digamos, nuestro cuerpo físico, pero también tenemos como un campo o cuerpo de energía que yo siempre lo dibujo como una especie de manzanita a nuestro alrededor. Y ese campo o cuerpo de energía tenemos situaciones que lo pueden, digamos, como alterar. A veces también se ve como si estuviera rotico, porque es visualizarlo, pues, así no tengamos aquí una cámara, pero hay unas cámaras que son las cámaras que no lo pueden medir. Entonces, a veces se ve o fisurado o como que no está, digamos, tan grande como podría ser. Entonces, ese campo o cuerpo de energía vital incide mucho en nuestra energía, en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, en cómo nos sentimos, inclusive, que eso también lo podemos mirar, algunas veces sentimos como que tuviéramos miedo y realmente no es miedo. Es como que está bajita mi energía vital. Bueno, yo te quiero preguntar, sabes que este es un programa muy enfocado a las personas de la tercera edad, ¿de qué modo puede variar la energía vital de pronto cuando se es más joven o si es más adulto? ¿O no tiene nada que ver eso? Bueno, digamos que en todas las etapas de la vida nos influye de una u otra manera. Y en el adulto mayor pensamos, pues yo lo veo como que debemos cuidarlo más o atenderlo más, porque digamos que ha cumplido una serie de procesos o una serie de metas en su vida. Entonces, que digamos, si está jubilado o si ella es mayor o si está más solito, debemos atender mucho más, porque ya pasó muchas etapas de su vida. Entonces, digamos que los propósitos van cambiando e incide también en su energía vital. Bueno, Marcela, yo te quiero decir que hoy tenemos una invitada junto contigo que hace parte de este programa, de este espacio de hoy. Voy a ir a saludarla. Ella es Francisca Orrego y pues vamos a hablar con ella también del tema que traemos el día de hoy. Francisca, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida a este espacio tan lindo y maravilloso que usted no se imagina lo que estoy disfrutando yo haciendo este programa. Gracias por la invitación. Bueno, les cuento que Francisca es una mujer de 80 años, maravillosa. Yo creo que tiene una energía vital, no sé, por las nubes. ¿Me equivoco? No. Háblenos un poquito. Vivo contenta, vivo feliz. Sí. Yo tengo, como te decía, tengo cinco hijos, nueve nietos y una minieta. Y la felicidad mía son los minietos después de que ya críe mis hijos. Sí. Entonces, yo vivo en ese alrededor de ellos. Francisca, cambia un poco, o sea, obviamente los roles en la vida como que van cambiando, ¿cierto? Somos papás y educamos. Usted me dice que tiene cinco hijos, luego nueve nietos y dos bisnietos. Una bisnieta. Una bisnieta. Muy bien. ¿Cómo cambia el cariño de pronto entre uno y otro? ¿O se fortalece? No sé, ¿cómo es eso? De los hijos, los nietos y los bisnietos. Yo vivo enamorada de mis hijos. Y me hacen falta y no puedo ir sin ellos, tengo que estarlos llamando todo. Pero los nietos, eso llegan y me alegran el alma, el corazón, porque yo me vuelvo niña con ellos. Por supuesto. Entonces, la felicidad mía es el día sábado van todos a almorzar a mi casa y es el sábado feliz, sábado feliz. Y, Francisca, estás hablando de los nietos. Cuando llegan los bisnietos, es como repetir esa historia de los nietos. ¿Cómo se vive tener bisnietos? La bisnieta va a cumplir tres años. ¿Sí? Y esta semana estuve en la casa y llegó de abrazo, de beso, toda efusiva, y yo feliz y dichosa con ella. Y todos en la casa tenemos que ver con ella. Y podríamos decir entonces que esos nietos, esos bisnietos, esos hijos que usted quiere tanto, le ayudan con su energía, la mantienen así, feliz. Me mantienen feliz. La contagian. Vivo, feliz y dichosa. Muy bien. Sí. Vamos a recordar nuestra línea telefónica, es el 268-6030, por si usted quiere participar con el tema que traemos hoy. Y la pregunta que planteamos es, ¿qué es energía vital para usted? Y compartir de pronto algunas anotaciones. Vamos a pasar aquí a nuestra mesa. Francisca. Ajá. Muy bien. Siéntese usted por aquí. Gracias. Francisca. Y vamos a conectar con Marcela precisamente este tema. Hola, Francisca. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Hablábamos un poquito del tema de la energía que nos aportan los nietos, que nos aportan los bisnietos. Marcela, ¿es así? O sea, ¿ese entorno familiar en el que nos movemos puede influir en la energía vital de las personas? Sí, absolutamente. De eso que debemos cuidar de la energía vital está mis relaciones familiares, mis relaciones interpersonales, cómo me alimento, que duerma siquiera ocho horas al día, cómo me preparo también hasta para dormir, porque si estoy viendo demasiadas cosas, haciendo demasiadas cosas que me estresan, no me estoy preparando para tener un buen sueño. Cuánto tiempo también estoy dedicando, por ejemplo, para hacer ejercicio, para hacer una caminada, hasta es recomendable 10 minutos al día para tomar el sol. O sea, todo esto me va recargando, me va ayudando como en la energía. Qué espacio también, de pronto tú que estás tan dedicada a nietos, a bisnieta y a hijos, dedicas solamente para ti. Ese espacio es súper importante. Como un ratico que yo digo, me voy a consentir. ¿Pasa eso, Francisca? Sí. Me voy a, qué rico. Yo me quiero mucho. Entonces, si uno se consiente, o se va a que le hagan un masajito, que nos maquillen, que nos cuiden, algo que yo me regale, o un libro que me guste. Ajá, Francisca asiente y dice que sí, que ella se consiente, pero yo quiero que nos cuente cómo se consiente Francisca. No, yo soy feliz, como te digo, desde que me levanto hasta que anochezco. Yo me levanto y lo primero que hago es poner la radio. Bailo en la cocina con la radio. Hago mis quehaceres. Las hijas me dicen, mami, no trabajes tanto, ve. A mí me encanta, me encanta hacer todo en la casa y soy feliz en la casa. Despierto, hago mi meditación, mi oración. Es un ejemplo. Hago una hora de estiramiento en la cama. Una hora de estiramiento. Ya me levanto, pienso, mantengo mi mente, a ver, me programo. Ah, ok. Miro el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y tengo mi mente ocupada pensando en lo que voy a hacer. Bueno, Francisca, situaciones, yo veo que tienes una vida y te has como planteado, te has concientizado de que efectivamente hay que hacer ejercicio, hay que estirarse, hay que meditar y todo eso te ayuda a tener esa reconexión con esa energía vital. Pero de pronto, y lo manifestabas tú, Marcela, ahora, que hay situaciones de estrés, situaciones de la vida que nos bajan esa energía vital. En tu caso particular, alguna situación que tú digas, un momento de mi vida en el que me sentí muy triste, muy derrotada, y eso bajó mi energía vital. La pérdida de mi esposo. Pero también soy consciente o fui consciente de que uno no puede permitir que él sufra. Entonces, uno le da gracias a Dios que se va. Además, pues yo tengo eso en mi mente y en mi alma, de que la muerte es la verdadera felicidad. Entonces, todo pasa y todos vamos para allá. Los que quedan aquí son los que tienen que ver cómo manejan su vida. Entonces, yo superé mucho rápido eso y seguí mi vida porque tenía familia y tenía que seguir con ellos. Y no nos pueden tristecer a los hijos y estar amargándoles la vida. Bueno, Francisca, hablemos un poquito de eso. Situaciones, ya tienes enfoque frente a la vida, maravilloso. Pero de pronto ahí hay personas que nos ven y que tienen situaciones, que están solas. Porque ahorita hablamos, la familia es muy importante y creo que ayudan a subir esa energía. Pero de pronto hay etapas particulares en la tercera edad en las que se encuentran solitos y a lo mejor se ponen más tristes, se deprimen. Así es. Pues ahí estábamos hablando del tema del estrés y como decir de una situación de choque que fue la que tuvo Francisca. Francisca lo manejó excelente. Y ahí en el estrés hay dos cosas, como dos maneras de verlo desde mi punto de vista. Como ese estrés que se me está generando de afuera y ese estrés que son mis pensamientos, mis emociones. El estrés de afuera son como esas cositas que yo no puedo controlar. Entonces yo no puedo controlar si llovió o no llovió, si hay tráfico o no hay tráfico, si por ejemplo la partida de un ser querido, yo eso no lo puedo controlar. O sea, hasta hablar de política, del gobierno, de mi país, de la economía, eso yo no lo puedo controlar. ¿Yo qué puedo controlar? Digamos, mi estrés interno, que es como tú lo manejaste, que es un ejemplo muy lindo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer por mí? Porque esto externo yo no lo puedo controlar. Y muchas veces volcamos nuestro estrés a cosas que no podemos controlar. Estas que sí puedo controlar es donde yo me doy o mi tiempo o qué hago para distraerme o cómo me ocupo, si está la persona como más solita. Entonces, voy a hacer esta actividad o entro a estas clases o que me gusta, me gusta esta película. O sea, porque ese estrés interno es muy como esa mente, como decimos, la loca de la casa. Aquí trabajando y trabajando y trabajando, que como ya creamos una conciencia, que eso es lo más importante de entender, al crear esa conciencia nosotros decimos, tengo que cambiar esto porque estoy muy estresada. Muy bien. Con mucha pensadera. Y ustedes que están en casa, recuerden que pueden llamar al 268-6030 y contarnos cómo se puede subir la energía vital en la tercera edad o qué es energía vital para usted. Vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir hablando con estas hermosas chicas que me conseguí para hoy, Entendiendo a mi Abue. Estás viendo, Entendiendo a mi Abue. A lo hecho, Pecho. Esos son dichos de los abuelos que también traemos aquí en nuestro programa Entendiendo a mi Abue. Este programa, como les digo, está muy enfocado a las personas de la tercera edad, sean abuelos o no, simplemente que a veces los llamamos así, nuestros abuelos, pero enfocado siempre a las personas de la tercera edad. Yo quería preguntarte, Marcela, conectando con el tema que traemos hoy acerca de la energía vital, ¿por qué o para qué es importante tener arriba esa energía vital? ¿Qué beneficios tiene? Sí, Sandra, esa pregunta es muy importante. Hablamos mucho del manejo de la energía y hay mucha información, pero realmente, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve? Primero, pues, para caminar, para hablar, para comer. Pero, ¿por qué es importante? Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos pensar, nos consumimos el 25% de nuestra energía vital, solamente en la cabeza. Y cuando tenemos que tomar decisiones de vida, que, por ejemplo, también en el adulto mayor se ven algunos cambios, en esas decisiones de vida, por ejemplo, requerimos el triple de lo que requerimos para pensar. Entonces, esos cambios se requieren, hay que afrontar situaciones como la que te dijiste, en lo del día a día. Entonces, además de pensar, es como estar, cuando tenemos mejor energía vital, podemos pensar mejor. Somos más conscientes, podemos decidir mejor. Entonces, al poder tener todo eso, mucha gente dice, estoy bloqueada, tengo miedo, no sé qué hacer ante tal situación. Y confundimos muchas veces ese miedo con la falta de energía. Ustedes han visto, por ejemplo, que cuando sentimos miedo, sentimos como una cosita acá, y una agonía acá. Y a veces también sentimos en el miedo que estamos tan bajitos, realmente sentimos miedo, pero estamos tan bajitos de energía que empezamos como a caminar así, encorvaditos. Yo quería preguntarte eso, Marcela, ¿es posible percibir en alguien? Por ejemplo, ahorita Francisca es una mujer que nos transmite, no sé, tranquilidad, alegría, yo la vi, no sé, hay personas con las que uno conecta y reflejan esa energía vital que tienen. Porque ahorita al principio nos decías que, no sé, existe un aparato que pronto se puede ver y manifestar esto. Pero para las personas del común, yo puedo ver a alguien como Francisca, por ejemplo, o otra persona, ¿cómo está su energía vital? Nosotros muchas veces lo percibimos, lo sentimos a través de los ojos, de la mirada, de la posición de la persona. Entonces, yo creo que sí hay maneras de verlo, hasta cómo te miran, cómo hablan, cómo actúan, eso te dice mucho. Y también hay veces que sentimos eso o en lugares, o en espacios, o en personas, y decimos, como hay algo que no me gusta o algo de esa energía. Si yo tengo muy bien mi energía vital y la he cuidado y la tengo alta, digamos, que así de pronto no me guste tanto esa energía de ese lugar o de esa persona, no me debe contaminar. Bueno, Francisca, Marcela ahorita hablaba del miedo. Por ejemplo, en el caso tuyo particular, ¿qué te da miedo? ¿O qué situaciones de la vida de punto te han enfrentado a sentir miedo y que tú hayas sentido que sí, como que te va la energía? ¿Recuerdas alguna en particular en ese momento? Miedo con un nieto que tengo, con el que vivo, que fue epiléptico. Sí. Entonces, sentía mucho miedo porque al salir no sabía cómo iba a llegar, porque le daban los ataques en la calle y llegaba pues toda por diadito. Esos eran los miedos que yo he sentido. Influye eso, por ejemplo, que se enferme a alguien que pase una situación como la que nos está contando Francisca en el tema de la energía. Y de todas maneras, pues ese miedo, digamos que es natural, ¿cierto? Ya es como, ¿cómo entro yo a manejarlo? Como sé que me influye, sé que hasta ese miedo me puede paralizar, no pensar bien o inclusive enfermar, entonces hago una pausa, hago una respiración profunda, por ejemplo, es muy fácil hacerlo en casa, inhalo hasta 10 segundos, sostengo 4 segundos y exhalo por 12 segundos y otra vez 4 segundos. Eso, ese inhalar e inhalar profundamente, cuando uno menos piensa en 5 minutos y uno dice, ya tengo como más claridad, ya puedo pensar o inclusive se me quitó este dolor, este dolor de cabeza o esta fatiga porque yo permití que me llegara más oxígeno al cerebro y también llegándome más oxígeno al cerebro, puedo pensar mejor y puedo actuar mejor. Bueno, Francis, que yo quiero aprovechar mucho tu presencia porque de verdad que rico conversar con una persona que transmite tanta energía. Ahorita nos comentabas, a ti te gusta meditar, haces estiramientos, ¿tú de pronto también tienes algún grupo de personas mayores donde vas, haces actividades? mi hermana tiene 93 años y está en un hogar y la visito 3 o 4 veces a la semana, inclusive la tuve, me la llevé para la casa el fin de semana, estuve con ella y ayer la llevé a la casa. Bueno, mencionas los hogares y me da pie también para preguntarte un poquito frente a eso, ¿qué opinas tú de los hogares geriátricos? Los hogares geriátricos son buenos y no buenos porque deprimen. Muchas personas de la tercera edad muy tristes, no hablan, no saben dónde están, pueden hacer con ella lo que quieran. Pero depende también un poco de las patologías que tengan las personas mayores porque yo creo que hay instituciones en las que los adultos incluso hasta deciden libremente ir allí a pasar días. Mi hermana tiene 93 años y ella se baña solita y ella se... ¿Cómo se llama ella? Amada. Amada, un besito para Amada, no sé si nos está viendo pero bueno, qué rico que la tiene en esa colación. Y ella, claro que yo le ayudo porque ella dice yo lo hago, yo soy capaz, déjame a mí y yo le ayudo porque solita tampoco ya está gachita y todo y ha perdido la memoria y muy repetitiva. Entonces, siempre hay que ayudarle pero ella se maneja solita y es pendiente de la crema se baña, la crema de manos, el perfume, la crema de la cara. Divina. Yo te quería preguntar, Marcela, es una persona que de pronto vive en episodios de demencia y ya vamos redondeando el tema porque se nos acaba el tiempo. ¿Puede también percibir esa falta de energía vital o ya está un poco desconectada y son sus familiares los que perciben esto? No, ellos usualmente sí lo perciben, así no puedan decirlo específicamente, sabe uno que sí lo perciben o si los dejan muy solitos o si también así tengan una condición limitada hacerle actividades para que también estén renovando su energía y no entran como en esa monotonía y hay hogares que sí les hacen unas actividades muy bonitas que les ayudan. Muy bien, Marcela, una conclusión final frente al tema que traemos hoy acerca de cómo subir la energía vital en la tercera edad. Bueno, aquí es importante la familia, qué hago para recrearme, qué estoy haciendo en la alimentación, cómo estoy cuidando mi salud, dormir muy bien, que no me afecte tanto el estrés exterior, que esté más como enfocado en mí mismo, que me contemplen y que me consiente yo misma, o sea, que no nos dejemos para después sino que vivamos ese día a día muy presente. Y la recomendación tuya, Francisca, yo pinté muchos años, ya no pinto porque estoy mal de los ojos, pero esa era mi recreación y caminé toda la vida. Qué belleza. Mucho, mucho caminé. Muy bien, caminar, pintar, todas esas actividades que nos conectan con la vida. Yo quiero agradecerte por estar aquí, Francisca, que sigas así de hermosa. Gracias. Marcela, gracias también por aportarnos tanto conocimiento y ustedes sigan muy conectados con Entendiendo a Mi Aue todas las mañanas de 11, 11 y media y con la programación de Telemedia. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.